Música Eso que estás recordando ¿Era de día o de noche? De día ¿Era de día? ¿Y qué está sucediendo? Me gusta De niño ¿De niño? En esta pobreza Que teníamos Yo dije Un carro de alineras En la pobreza que tenemos Hice un carro de balineras Con mis hermanos Con mis hermanos Y mis primos Y mis primos Y Cabemos todos Cabemos todos Un momento muy agradable con mi familia Es un momento muy agradable con mi familia Disfruta ese momento Siéntelo Siente esa alegría Esa adrenalina Él se corre por la calle Empujando ese carro Se cae mi hermano Y salimos corriendo Todos riéndonos Sabroso Él no te entraba Y quien está empujando Mi hermano Jorge Está adentro Mi hermano pequeño Guillermo ¿Y quién está manejando el timón? Yo Y mi hermano Y mi primo hermano atrás Llegó otro Mi primo erizo Y caemos todos Todavía Que maravilla Disfrútalo Siente esa Emoción Siente el aire en tu rostro Si Tengo dentro de nuestro mamá Ya se acabó No recuerdo nada Vas muy bien Ahora voy a contar De uno a tres A ver a qué otro momento Te lleva tu mente Triste o alegre Uno Otro momento Dos Otro momento Tres Cuando Cuando era novio De la que es esposa mía Ella me dejó Cuando era novio De la que es esposa mía Ella me dejó Me siento solo Me siento solo Me siento solo Me siento muy triste Porque Porque yo fui el que le hice Que se fuera Muy triste Porque yo fui el que hizo Que se fuera Demasiado celoso Posesivo Demasiado celoso Posesivo Posesivo Ella se cansó Y se fue Ella se cansó Y se fue Te perdonas por eso Me entregas ese sentimiento Yo me lo llevo Si Entonces colócalo en mi mano espiritual Y me dices Cuando Jalo Bien Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo lindo Algo agradable Puede ser otra vez El carro de rodillos Puede ser ese paisaje Que te gusta El campo El riachuelo La cascada Los árboles Los pájaros De colores Las mariposas Coloca algo lindo En ese espacio Cuando conocí el mar Lindo Cuando conocí el mar Lindo Entonces coloca ahí ese mar Esa playa Y ahora con ese amor Que te está llenando Que te está envolviendo Vuelve otra vez a ese momento Con tu esposa Yo quiero ver Ya como lo vivencias Con que actitud Soy muy enojón Soy muy enojón Me dice ella Me dice ella Que a veces se cansa de mí Porque Quiero hacer lo que Lo que yo quiero Pero somos felices Porque Ella me ama Somos felices Ella me ama Yo también la amo Yo también la amo Tengo muchas dificultades Pero esa mujer Siempre está conmigo Siempre me acompaña Siempre está conmigo Siempre me acompaña Vas muy bien Mira lo que es la magia del amor Ahora con todo ese amor Que te está llenando cada vez más Ve profundo a otro momento Que antes te hubiera afectado Cuento desde uno hasta cinco Y aparece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Del colegio Del colegio Estoy parado al frente Con la profesora Sandra Ella le pregunta a los compañeros ¿Qué piensan de mí? Dicen cosas que no me gustan Yo quiero escucharlos Observa cuál de los compañeros habló ¿Cómo se llama? Álex Quiero hablar con Álex Préstale tu mente Permítele que se exprese a través de ti Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambias Álex ¿Tú qué opinas de este muchacho? De Javier ¿Cómo te parece Javier? No está No está Sí, pero La profesora le pidió a ustedes Que diera una opinión De Javier Yo quiero saber ¿Qué opinión diste tú? Que era muy bobo Que era muy lento Que no sabía leer Álex ¿Y por qué Javier te parece bobo? ¿Tú has visto bobos alguna vez? Cuando uno ve un mico Dice Es un mico Porque ya ha visto en televisión O en cine Micos Ha visto animales de la selva Cuando Uno dice Eso es un triángulo Es porque ya le explicaron Que tiene tres lados Y es un triángulo ¿Has visto alguna vez un bobo? No Entonces ¿Cómo haces para afirmar? Y más a la profe Que Javier es bobo Te equivocaste Te aceleraste En la respuesta ¿Tú quisieras Que Javier te perdone Por eso? Sí Javier te está Escuchando espiritualmente Habla con él Sí, yo te perdono Sí Me perdoné Ahora déjame Con Álex otra vez Álex ¿Qué más dijiste tú De Javier? ¿Qué era lento? Pero No Por su Por su ropa fea ¿Ropa fea? Sí Sus zapatos No me gusta Su peinado No me gusta Álex Pero hasta donde yo tengo entendido Javier Javier Ni te está vendiendo los zapatos Ni te está vendiendo el peinado Ni él es peluquero Tú te pones los zapatos que quieras Tú te motilas como quieras Cada uno es cada uno O es que ustedes allí en el colegio utilizan uniforme Y tienen que ir igualitos Nada más la camisa Nada más la camisa Bien Pues la ropa Que Javier tiene Es la ropa que en la casa le pudieron dar Porque en la casa de él son pobres Yo no sé Álex Si tu familia es rica Si tu papá te puede comprar tenis de marca Pero Javier no Javier viene de una familia pobre Entonces no lo hagas sentir mal Diciendo cosas alusivas A sus zapatos A su pantalón A su motilado Dame una opinión Del modo de ser de Javier Que tiene un puto genio O que se ríe mucho O que es muy sociable Pero no de la ropa Porque la ropa Se consigue con dinero Y si uno no tiene dinero Dinero no se la puede poner Así de simple Álex Tú te equivocaste otra vez ¿Quisieras que él te perdone por eso? Sí Háblale que él te esté escuchando espiritualmente Javier ¿Le perdonas eso y un poquito más? Le perdono todo Bien Perdónale todo Bueno Álex Me despido de ti Porque voy a seguir con tus compañeros ¿Tú sabes quién más se burló de Javier? Freddy ¿Quién? Freddy Freddy Pues quiero hablar con Freddy Entonces Álex me despido de ti Vete en paz Freddy ¿Qué quisieras tú que Javier te perdone hoy? Él no sabe Él no sabe nada Él no sabe nada Y aquí está en el colegio A él lo llevaron al colegio de profesor o de monitor Lo llevaron porque no sabe Porque le dijeron que en los colegios enseñan Por eso está ahí Si él supiera estaría profesor tuyo Él repitió el año Sí Él no sabe leer ¿Y tú sabes leer? Soy el mejor en la clase Ah Es que estás comparando al mejor En esa clase Con alguien que no es el mejor Entonces evidentemente Todos los que están por debajo de ti No son los mejores Porque tú eres el mejor O sea que todos los que están por debajo de ti Son menos Claro Es que estás Estás comparando Porque sabes que la lleva el ganada Pero ¿Tú sabes si Javier juega fútbol bien? ¿O también eres el mejor? Nunca lo he visto jugar fútbol Ah bueno A lo mejor es un jugador de fútbol espectacular ¿Tú sabes si él nada bien? ¿Tampoco lo has visto? Nunca A lo mejor estamos con un campeón nacional de natación ¿Tú sabes si él canta bien? No Pues a lo mejor estamos con un talento desconocido para el canto Entonces mira todas las cosas que tú estás prejuzgando Sin conocer, sin saber Simplemente porque tú eres bueno para gimética Simplemente porque tú eres bueno para leer Tú estás juzgando mal Porque estás comparando cosas que tú de seguro tienes Con cosas que no conoces de Javier Tú quisieras que él te perdone por eso Sí Pues él te está escuchando Háblale Que le perdone lo que hacía con la comida Me está pidiendo eso ¿Lo perdonas? Sí, feo Entonces Javier, saque ese sentimiento de tu corazón El que había antes, perdónalo Te está pidiendo perdón Déjame con Freddy Freddy, ¿quién más se burló de Javier? La profesora vio que estaba en duro Y él se sintió muy mal Y paró No quiso seguir el ejercicio Ajá Nomás faltó uno solo Alejander Claver Ajá Pero él dijo algo bonito de él Y ahí acabó el ejercicio Ajá ¿A ti te pareció bien la exposición que estaba haciendo Javier? No Porque él lo sentaron al frente Sí Y la profesora Sandra solo dijo que no me gustaba de él Y nadie le dijo no Ah, ya entendí, ya entendí Entonces Freddy, ¿tú consideras que la profe también se equivocó? Y no actuó aplicando los principios de la psicología De que uno no debe hacer sentir mal a un alumno Porque el alumno se puede tomar eso muy a pecho Y lo que va afectando para el resto de su vida ¿Tú crees que la profe se equivocó? ¿Le faltó docencia? ¿Le faltó diplomacia? Sí, pero nosotros somos jóvenes y no sabíamos eso Ah, ok ¿La profesora se llama Sandra? Sandra es pequeña mona Bien, déjame un momento con ella Freddy Me despido de ti Que la parte del universo te acompañe siempre Ahora déjame hablar con Sandra Doña Sandra ¿Usted quisiera que Javier Giraldo la perdone a usted hoy por algo que dijo o que hizo? Sí Pues Javier la está escuchando espiritualmente en este momento Por haberlo puesto en la picota pública Por haberlo puesto al frente a que lo juzgaran Ella dice que Me dice Como yo no sabía leer Tenía tan mala caligrafía Me quería es que Me enseñar Y Era un número 15 El número más fácil de De cortarse para sacarlo al frente Y siempre decía que no salió la lesión Siempre perdió Por su temor No se grababa nada Ajá Nunca le entendíamos nada en su lectura Ajá Y yo pensé que estaba haciendo bien Y todos los días lo sacaba en mente Ya Sandra Pues somos humanos y cometemos errores ¿Tú quisieras que Javier Giraldo te perdone hoy? Sí Háblale que él te esté escuchando espiritualmente Javier le perdona a la profesora Sandra eso que te está Ella está reconociendo que se equivocó Fue un año ¿Ah? Todo un año Se equivocó todo un año Sí Tienes toda la razón Y después el siguiente Mi mamá y mi papá no me entienden Que yo no quiero seguir allá Ajá Que no quiero ir Porque los profesores me tiran duro Ajá Porque no soy capaz de aprender No Si eres capaz de aprender Lo que pasa es que en ese momento Estar bloqueado Que es distinto No se puede confundir el hambre con las ganas de comer Son dos cosas distintas Estar bloqueado Que es distinto a incapaz de aprender La profesora no me entiende Me da dificultad Pero le voy a perdonar Bien Sí Entonces coloca ese sentimiento en mi mano espiritual Yo me lo llevo Coloca todo ese dolor Toda esa impotencia Sí Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Continúa colocando más cosas lindas A ese paisaje Puedes poner más mariposas Nubes blancas en ese cielo azul Un sol espectacular Puedes colocar también una brisa Pasando por el follaje de los árboles Y produciendo ese susurro Así como de soplo Puedes poner a lo lejos el sonido de la cascada ¿Qué colocaste? Estoy debajo del árbol Estoy debajo del árbol Escuchando los pajaritos Los remachuelos Se con mi esposa Somos callados Estoy frotando el tronero del viento Disfruta todo eso Y siente como esa energía de la naturaleza Penetra cada poro Cada fibra de tu ser Y todo tu ser se potencializa Y el bloqueo que había en tu mente Comienza a disolverse Como se disuelve la neblina del amanecer A medida que van llegando los rayos del sol Siente como ese bloqueo Se está disolviendo Va desapareciendo Va desapareciendo La neblina del bosque Desaparece con los primeros rayos del sol La neblina del bloqueo La resistencia a aprender Desaparece con la luz del conocimiento La motivación El deseo Y tú tienes el deseo Tú tienes la motivación Tú puedes Hay una frase que dice No hay cosas imposibles No hay cosas imposibles Lo que había Era hombres bloqueados Entonces quite ese bloqueo Que ya no lo necesitas Y disfruta esa naturaleza Esa paz El canto de los mochuelos El murmullo del agua Al pasar por las piedras del arroyo Ahora que estás allí sintiendo Esa paz de la naturaleza Me entregas esas iras Esas rabias Ese puto genio que antes tenías No lo necesitas Yo me llevo esa basura Bien Bien, vámonos Fuera Ahora sí En ese espacio que quedó Coloca un genio bien espectacular Puede ser parecido al genio Que estaba en la lámpara de Aladino Alegre Y ahora Con esa paz Con ese amor que estás sintiendo Que cada vez se pone más luminoso Ve profundo algún momento En el que antes Te hubieras sentido mal Cuento de uno hasta cinco Y si lo hay Aparece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuido muy mal a las personas ¿Me repites? Cuido muy mal a las personas Juzgo mal a las personas Me siento mal caído Me siento Casi todo el tiempo ¿Te sientes cómo? Me siento mal casi todo el tiempo Me siento mal casi todo el tiempo Juzgo mal a las personas Juzgo mal a las personas Sin siquiera conocerlas Sin siquiera conocerlas Sin siquiera conocerlas Sentimiento de culpa fuerte Con mis compañeros Con los de mi familia Trato de olvidarlo Trato de Yo mismo Decir que nadie va a hacerlo Pero no soy capaz Recuerda lo que te pasó En la escuela con Freddy Que estaba juzgando mal Él no sabía Qué tan bueno eras tú Para el fútbol No sabía qué tan bueno Eras para la natación No sabía qué tan bueno Eras para el canto Y estaba prejuzgando mal ¿Sí? Así como Freddy Te pidió perdón Así como tú lo perdonaste Hoy también te puedes perdonar A ti mismo Por haber hecho eso ¿Perdonas A ese moscorrofio De Javier Giraldo Por estar juzgando mal A las personas? Sí Bien, perdónalo Para que quede en el video Yo no sé que es un moscorrofio Pero suena muy bueno Igual que es un bambico Tampoco sé qué es Me han dicho que es un mosco pequeño Pero suena muy bueno O pica muy maluco Eso decía mi abuela Es un bambico Ya te perdonaste Sí Ahora en este espacio Que acaba de quedar libre Pues no sé qué cosas Vas a encontrar lindas Para poner Porque hasta ahora Ya has puesto el bosque Has puesto La cascada El arroyo Puedes poner una foto tuya Bien grande Panorámica Otra de tu esposa Mira a ver Qué encuentras Para colocar En todo ese espacio Que está quedando libre Puedo poner a Nicolás A Ana y a Samuel Ponlos a todos ¿Ellos qué son? Son mis sobrinos Claro Son hermosos Colócalos ahí Y los puedes poner Si quieres Corriendo por la orilla Del riachuelo Sí O elevando una cometa Ahí en la manga Son lindos Son lindos Son excelentes Mira cómo ya está jugando bien Mira que Se gastaba La misma energía muscular En prejuzgar mal Que en juzgar bien Mira el agua Claro Entonces juzga bien A las personas Como dice el tango Muéstrame una mujer fea Que yo le encontraré Algo bonito Entonces siéntete de maravilla Ahora que ya está Juzgando bien A las personas Y voy a contar De uno a cinco A ver a qué otro momento Te lleva a tu mente En el que antes Te hubieras sentido mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con mi padre Con mi padre Yo vivía en Vivía en Versalles Con mi tía La hermana de él Y mi tía le pidió el favor De que se se hacía cargo De la finca Y mi papá Gastó un dinero extra Y a mi tía Y a mi tía no le gustó Mi tía y mi prima Lo trataron mal Pero no de frente Sino que me dijeron a mí Y yo me llené de De ira El juicio se reclamó Muy feo Le dije que Que yo no era su hijo Que él no era mi papá Yo no mi papá Pero me Me decisionó mucho Con lo que es Que yo traté muy feo Dejé de hablarle Lo juzgué mal Y sabiendo Que lo que quería hacer Era Comprarse unas botas Y un machete Para ayudar a la finca Y no lo defendí Con lo que lo estaban Tratando mal Sino que antes Lo traté más mal ¿Te arrepientes de eso? Cada momento Entonces Entrégame ese sentimiento No lo tengas más En ese corazón Yo me lo llevo Bien Vámonos Fuera Ahora sí Continúa Colocando cosas lindas A ese paisaje Puedes poner unos caballos Corseles Briosos Bien lindos Trotando por la pradera Puedes colocar también A lo lejos Unas montañas Y más allá En lo alto Unos cóndores Volando imponentes Se siente bien Se siente bien Sí Entonces siéntese bien Como impregna Cada célula Cada fibra De todo tu ser Disfrútalo Disfrútalo Ahora que estás sintiendo Todo ese amor En tu corazón Que cada vez Se expande más Y se pone más luminoso Ve profundo A otro momento Que antes Te hubieras sentido mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuando peleé Con mi hermana Cristina Peleé con mi hermana Cristina Discutimos Por dinero Mi mamá está llorando Yo tengo ganas de golpear a Cristina Pero no lo hago ¿Tienes ganas de qué? De golpearla Pero no lo hago Me retengo Mi mamá llora Porque le insulto A Cristina Le escupa en la cara Lo lamento tiene Si tu corazón Quiere llorar Hoy de arrepentimiento Déjalo que llore Déjalo que Libere toda esa emoción Que tenía reprimida Ya me fui Ya me fui ¿Ya te fuiste? Si Ya no estoy ahí Ajá Ya me fui para Otra parte Ajá ¿Para dónde te fuiste? Para la calle Es que teniendo la razón No la tengo Me siento muy mal Con mi madre y con ella Y nunca le pedí perdón ¿Me siento mal y no quiero pedir perdón? Sí Es tarde Es tarde Sale mi hermano Mi mamá a buscarme Me dice que vuelva a la casa ¿Me dicen que vuelva a la casa? Sí Estoy en mi casa No me despido Me quedo dormido No recuerdo mal ¿Qué quisieras que te perdonen de ahí? Recuerdo mi madre y mi hermana por atrás Cristina ¿Le perdonas eso a tu hermano? Sí Emilce ¿Tú también lo perdonas? ¿A tu hijo? Sí Él te está escuchando espiritualmente Y a ti también Cristina Ahora Javier ¿Te perdonas también a ti mismo? Sí Bien, perdónate Y ahora vivencia ese momento en la iglesia En la misa católica Cuando el sacerdote dice Hermanos Ahora en señal de fraternidad Daos La mano La paz sea contigo La paz sea contigo Y contigo Vete en paz Y ahora Ve profundo a otro momento Que antes te hubieras sentido mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el trabajo Empecé Ando Empecé Una fresita En el trabajo Cuando empecé En el lado De la fresita Conocí un compañero Se llamaba Germán Él ya no está Él lo Él se fue Lo retiraron Él se robó Una vez ya en un estudiador Él se robó unas cremas Se robó muchas cremas Que nunca había robado Pues no había robado Cosas de valor Yo no tenía Un atletómano Con mi abuela Pero con esto Me pareció feo Porque él me dijo Que Yo enderezo Y que si lo echaba Al agua Me dañaba Yo lo dejé A serio No recibí plata Pero recibió Mucho tiempo Que él se fue Porque lo pillaron Robó Pero me siento Maldina Le he ayudado Simplemente lo juzgué Me lo ayudé Mira En la época de Jesús Allá en el monte Calvario Esa tarde En esa colina Había tres cruces La de Jesús Y dos ladrones O sea que en la época De Jesús La proporción era Dos ladrones Por cada justo Jesús No pudo evitar Que ellos robaran Porque era el proceso De ellos Lo que sí le garantizó Al ladrón Que se arrepintió Fue lo siguiente En verdad En verdad Hoy mismo os digo Tú también estarás Conmigo en el paraíso No le dijo cuándo Pero se lo dijo hoy mismo ¿Y por qué? Porque el ladrón Mostró arrepentimiento O sea que los ladrones Existen desde la antigüedad Vayámonos a la historia De cuento para niños Bíblico ¿Por qué estaban peleando Caín y Abel? No lo sé Parece que por el robo De un plato de lentejas ¿Qué quiero decirte? Pues Era parte del proceso espiritual El de tu compañero Aprender a no tomar Sin permiso Las cosas ajenas No disponer de ellas No lo logró Se lo ponen a repetir Era también parte tuya En tu proceso espiritual Si viste que él se estaba Apartando del camino Aconsejarlo Orientarlo Porque tú en ese momento Eras su ángel de la guarda Estabas desempeñando Ese papel No lo hiciste Te lo van a poner a repetir Porque somos como estudiantes En un colegio Pero ya lo hice con otros Listo Entonces ya aprendiste la lección Si, no lo voy a hacer Listo Entonces prueba superada Se perdona Si en ese momento Y aún hasta hoy Te sentiste mal Si Bien, perdónate Y coloca más cosas lindas En ese paisaje Que estás armando Puedes poner unos peces De colores espectaculares Ahí en el riachuelo Puedes poner Unas ranas Puedes poner unos conejos Que salen corriendo Por allá Por el matorral Cosas lindas Y ahora Con el amor Que cada vez se crece Más y más Ve profundo A otro momento Que te hubiera afectado Si lo hay Aparece Al llegar a 5 1 2 3 4 5 No me acuerdo todavía Eso, maravilla Ya no hay más Ahora entonces Vamos a buscar En tu vida actual O vidas pasadas En qué momento Se originó Esa sensación De estar ahogándote Tú eres espíritu Tú eres espíritu Y como espíritu No tienes fronteras Ni de espacio Ni de tiempo Tú puedes viajar Por las coordenadas Del cosmos A tus vidas anteriores Busca Alguna En la que te haya sucedido Algo En agua O en un puente O en un puente Voy a contar De unas 5 Y si la hay Encuéntrala 1 2 Otra época Otro lugar Otra gente 3 Hombre o mujer No importa O extraterrestre 4 5 Ubícala No No lo ubico Entonces vamos a proveer A tu mente De un portal de energía Una puerta multidimensional Que te permita ir al pasado Para eso Ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta Allí junto a la cascada Donde están los árboles Cuando estés ahí Me lo dices Ahora imagina Que acaba de aparecer Flotando Junto a la cascada Una puerta muy rara Está en el aire Y casi a rar del pasto ¿Qué color tiene? Me decida Es una puerta muy rara Y está flotando Ahí junto a la cascada Observa Qué color tiene Yo no puedo ver Entonces Camina por los árboles Donde están los árboles A ver si fue que la puerta Apareció allí Es un portal de energía Es una puerta muy rara Que te permite ir al pasado También puede tener También puede tener Formas como de túnel O de caverna O como una especie De hueco en el aire No la veo Entonces A lo mejor está detrás De la cascada Atraviesa la cascada Y observa Si al atravesar la cascada La cortina de agua Que se forma Al pasar esa cortina de agua Te vas a encontrar En otra época Otro lugar Otra gente Aún no me sigo viendo ¿Me repites? No me sigo viendo todavía No Ok Vamos a buscarla entonces A ver en qué lugar está Sigo caminando De los árboles Salí a la cascada Ok Entonces busca ahí En los árboles Un sendero Un camino Y ese camino Más adelante Se divide en otros caminos Otros senderos Cada sendero Cada camino Conduce A momentos De tu vida actual O Vidas Pasadas Tu espíritu Ha recorrido Todos esos caminos Pues deja Que tu espíritu Ahora elija El camino Que te ha de llevar A la vida O al momento En el que Se originó El temor A ahogarte ¿Vas por el camino? Si No encuentro más ¿Y ese camino Más adelante No se divide en otros? No Sigue recorriéndolo A ver si es que Es más arriba No Entonces vamos a entrar A través del portal Que nos permiten Los sueños Vuelve a ese momento En el que Estás soñando Que te ahogas Listo Ahora si Pasa al otro lado Ya encontraste El portal Y observa Como eres allí Si eres hombre Si eres mujer Si eres niño Joven En mi sueño Hombre Soy un hombre ¿Ayer es delgado o robusto? Corpulento Corpulento ¿Qué edad tienes Más o menos allí? 16 Ajá ¿Y cómo sientes Que te llamas? ¿Qué nombre Viene a tu mente? Gabriel 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 ¿Vives en el campo O en algún pueblo? Campo ¿Tu familia ¿Es pobre o rica? Pobre Pobre ¿Qué haces tú Gabriel? ¿A qué te dedicas? Ovejas ¿Cuidas ovejas? Respira ¿Eres feliz? Sí ¿Y tienes algún perro para ayudarte a recoger las ovejas? Sí ¿Qué más animales tienes Gabriel? No Las ovejas y el perro ¿Cómo es la casa en la que vives? Choza Choza de madera techo de paja una gotera yo en monestera ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Tres Tres hermanos ¿Con quién vives allá en esa choza? Solo ¿En las noches con qué te iluminas? Luna ¿Con la luna? ¿Es una época vieja? Sí ¿Qué año más o menos? No lo sé No lo sé porque vivo muy solo ¿Normalmente qué comes? Pescado ¿De dónde sacas ese pescado Gabriel? El laco ¿Con qué lo pescas? Tarracha ¿Qué nacionalidad tienes tú allí? Versalles ¿Qué? Versalles ¿Vives en Versalles? Versalles, España Español Español Mucho campo Gabriel, ¿podrías hablarme con el acento que utilizas allí? Yo veo de qué región de España o cómo es el idioma allí Sí Sí, señor Háblame con tu acento Es que es mucho mucho campos no lo entiendo bien Me dices las cosas tal como las vivías allí ¿Cómo te salgan? Sí No escucho bien ¿Es diferente a la forma como yo estoy hablando? Sí Sí, sí Soy cago Soy muy cago Ah, maravilla Maravilla Me acabas de hacer un regalo Acabo de encontrar algo que yo pensaba ir a buscar más tarde Es difícil hablar Ajá Y, Gabriel ¿Se han burlado alguna vez de ti? ¿Por eso? Por eso vivo solo ¿Ah? Por eso vivo solo Ya ¿Alguna vez te examinó algún médico a ver cuál era el origen de tu tartamudeo? ¿Por qué era el gago? Dicen que son cosas del diablo que yo no puedo hablar bien Lo que es la ignorancia de la gente, Gabriel Eso dije Pero eso no es cierto están equivocados el diablo no existe Es creación humana para asustar al hombre Como decía Juan Jacobo Rousseau El hombre es lobo para el hombre No existe Por eso vivo solo Porque huelo muy feo Tengo muchos harapos ¿Y no te bañas en el lago? Me da miedo ¿De qué? De que me ahogue Ah bueno Y como estás solo Si tienes un accidente en realidad no hay quien te auxilie ¿Alguna vez te has enamorado? Sí Cuando vivía en el pueblo ¿Y qué sucedió? Lo que se esperaba Por el diablo No, no Gabriel ¿Perdonas a las personas que tu ignorancia campesina y no campesina porque esa creencia la hay también a nivel citadino ¿Te manipularon con el cuento del diablo? Sí Bien, perdónalos porque no saben lo que asusta El hombre siempre ha utilizado el miedo para manipular a los demás Ha sido una de las herramientas más poderosas en todos los ámbitos en el trabajo en la guerra Sí Mis ovejas se mueren porque nadie las compra Ajá Que porque son del diablo Perdona a todos esos ignorantes Gabriel Sí El diablo no existe y te lo voy a mostrar Yo Aurelio Mejía a ti Satanás Belsegur Lucifer Maligno 666 Cachón Como te haya personificado la humanidad te reto a que en este momento delante de cámaras y delante de Gabriel me tires al suelo me pongas a hablar tonterías me pongas a echar babasa por la boca me doy olor de muela me quedé ciego se me caigan los brazos lo que tú quieras para demostrar a todo el público que está mirando que tú existes Pero como no tengo todo el tiempo porque el tiempo de televisión cuesta mucho voy a contar de uno a cinco si al llegar a cinco no me ha dolido un diente no me he puesto visco no me he caído al piso no me has quemado con tu lengua de fuego del supuesto infierno que tampoco existe qué pesar no existes y tanta gente creyendo en ti y haciéndote disque misas satánicas brujería satanismo desde que exista la superstición existirán esos supuestos demonios por eso son tan comunes en Haití y tan escasos en Suiza el mismo hombre los crea el mismo hombre los cree pues voy a contar de uno a cinco porque como dije no tengo todo el tiempo uno pasa el tiempo no tengo nada contra los negros pero supuestamente tú te llamabas Luzbel Lucifer supuestamente según el cuento que nos contaron en la escuela eras el secretario privado de Dios que lo acompañabas a todas partes y vivías en un permanente paraíso entonces no veo razón para haberte revelado y haberle puesto competencia a Dios cuando todo lo tenías tres sigue pasando el tiempo sigo sin entender por qué Dios que supuestamente tiene la suprema inteligencia que conoce todo el futuro que tiene todo el poder una vez que tú te le corriste te le volteaste él no te puede apagar no te puede desconectar y se tiene que soportar tu competencia por toda la eternidad creación cuento para niños no existes cuatro sigue pasando el tiempo qué pesar que a Gabriel lo aislaron allí en esa comarca porque la gente de allí se creyó el cuento cinco terminó el tiempo Gabriel yo no puedo convencer a toda la gente que te juzgó lo que sí trato es de convencerte a ti ¿te perdonas por haber creído el cuento? tu tartamudez y mira hasta yo mismo casi que tartamudeo no tiene nada que ver con seres infernales es simplemente o algo psicológico o algo fisiológico no lo sabemos hasta que un profesional de la medicina o de la psicología no te examinen pero mientras tanto saca de tu alma de tu mente la idea de que era el poder del diablo y perdona a todas esas personas que te juzgaron ahora Gabriel adelántate al final de esa vida a ver qué sucede al momento último instante de tu cuerpo es tarde es tarde es tarde conseguir 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 la cena conseguiré la cena me caigo me caigo me caigo me caigo no me siento nada caíste al agua si te ahogaste los pies enredados en una rama ya no siento nada te desprendes fácil de esa vida y de ese cuerpo ahora que te desprendes de ese cuerpo vas hacia alguna luz o ya estás en la luz estoy en la luz y cómo te sientes en esa luz me debo bien Gabriel si la luz lo permite haz un balance de lo que debía aprender tu espíritu allí y me lo dices yo soy muy inteligente yo soy muy inteligente no aprendí de Dios no, no sé más ¿qué tarea llevaba tu espíritu para cumplir allí en esa vida en tanta soledad? perdonar a aquellos perdonar a aquellos Gabriel ¿y qué enseñanza podría tomar Javier en la vida actual de esa tu vida que acabas de pasar allí en el campo? ¿qué podría aprovechar Javier de esa vida? la tranquilidad la tranquilidad el perdonar el perdonar el aprender y el aprender el aprender de esos animalitos ajá Javier eres el mismo espíritu de Gabriel solo que en épocas y con personalidades distintas aprovecha que te están permitiendo ver eso toma la lección perdona y retira y retira de ti ese temor que tenías de morir ahogado si sucedió pero hace mucho tiempo cada vida es diferente entonces entrégame ese temor que tenías al ahogo porque ya no lo necesitas eso pertenecía a Gabriel pero lo sigo sintiendo aún sigue entonces vamos a ver si fue que en alguna otra vida te sucedió algo parecido entonces viaja profundo a tu pasado remoto y encuentra si en alguna otra vida te ahogaste no presente es presente mamá caminos adelante me siento muy estrecho hay alguien más conmigo dos más ¿dónde será eso? allí donde tú estás se siente tibio sí se siente tibio no veo nada solamente siento tibio siento corazón ¿allí sientes que flotas? no me siento estrecho siento dos más observa más o menos cuánto tiempo te falta para nacer está sucediendo ya me siento amplio pero ya no me siento me siento me siento en una parte la luz me siento sin oxígeno me siento me siento no siento nada más ahí observa la escena desde arriba tú eres espíritu y lo puedes hacer observa qué está sucediendo con el bebé una enfermera estoy aislado de mi mamá estoy solo una enfermera me hace con los dedos en el pecho ya estoy ahí la enfermera grita estoy en una cobija azul escucho a la enfermera gritar escucho a una ambulancia ya me siento tibio otra vez me siento cansado no tengo fuerza me siento muy chiquito me siento muy cansado me siento difícil para respirar me estoy recuperando me siento mejor siento buen calor siento un buen abrazo no sé quién es porque no ha abierto los ojos me siento bien ahora que ya te sientes bien ahora que ya os habéis recuperado me entregáis ese temor que te dio ahogarte sí me lo llevo ahora donde estaba ese temor esa sensación de ahogo coloca todo lo contrario una sensación muy agradable de bienestar estoy en mi casa siento que me voy otra vez la luz ya no estoy estoy arriba me veo abajo veo a un niño muy moradito veo a mi tío me volví en una cobia me veo desde arriba voy en una moto me llamo carlos así me puso mi tío porque no sabía como me llamo estoy en un hospital me veo que están conectando al niño estoy ahí otra vez mucha dificultad para respirar me siento muy cansado tengo mucho frío siento mucha huya veo una luz que me molesta me estoy sintiendo mejor estoy estoy caliente otra vez ya me siento mejor me siento bien estoy con mi mamá me siento muy bien un poco agotado pero me siento bien ahora que ya te sientes muy bien me entregas el resto de temor que tenías a morir ahogado llena ese espacio con esa sensación tan agrable que sientes allí en ese paisaje que tanto te gusta esa energía esa vitalidad del bosque el agua el cielo despejado la brisa y ahora voy a probar visualiza que estás en el baño bañándote recibiendo el agua en la ducha y observa qué sensación sientes frescura delicioso ese baño me siento bien qué maravilla ahora que estás lleno de amor lleno de paz quiero que observes tu autoestima si está alta o está bajita y quiero que te imagines colocándote una pantaloneta para ir a la playa o para ir al lago me siento muy bien ¿te sientes bien? sí ahora con ese amor que estás sintiendo en todo tu ser en cada fibra cada célula busca en todos los rincones de tu alma de tu corazón a ver si hay algo más que hoy quieras sacar o cambiar sí deseo quiero comprometerme con lo que haga que siempre le doy a medias pues esa es una orden para tu cerebro acá tienes un computador neurobiológico el cual recibe tus órdenes y es de tal tecnología que no tiene teclado no tiene pantalla táctil ni mouse se maneja con el pensamiento y tú eres el comandante en jefe que maneja semejante computador tan potente ese ordenador de datos ordenale que a partir de hoy quieres terminar lo que emprendes que a partir de hoy si cometes errores lo corriges en el siguiente ensayo el mismo Dios o por lo menos el cuento que nos contaron de Dios porque cada parte importante de la humanidad ha hecho su propia creación del concepto de Dios y es así como para algunos Dios era un árbol para otros Dios era una figura mitológica para otros era un conjunto de dioses para otros etcétera etcétera pero por lo menos en la parte occidental la idea que nos dieron de Dios a nivel bíblico un ser todopoderoso que estaba en la nada pero se sentía muy solo y resolvió hacer la creación para sentirse acompañado y para que le adoraran por siempre y ahí es cuando él hace a luz de Lucifer del cual ya hablamos hace rato pero una vez que ya había hecho la tierra con sus habitantes y todas las galaxias y nobulosas de más que también con muchísimos habitantes distintos o similares a nosotros porque eso depende de las condiciones físico-químicas de cada planeta se puso a mirar para abajo y veía los habitantes veía la tierra todo y era en la época de Noé y Dios dijo no, yo no estoy contento con eso eso no me quedó bien yo no estoy a gusto pero yo no vuelvo a ser los animales eso me costó mucho trabajo eso fue difícil hacer jirafas elefantes micos grillos hormigas gusanos hipopótamos jirafas ballenas pececitos pequeños no, yo no vuelvo a hacer eso yo le voy a decir a Noé que meta en una barca grande un par de ballenas un par de tiburones un par de lombrices un par de hormigas un par de caballos un par de yeguas un par de cada uno y una vez que Noé me haga la señal yo envío un diluvio y eso hizo después de 40 días con sus noches de la tierra estar sumergida en agua y estoy mencionando el cuento ese del diluvio universal Dios volvió a hacer los árboles las plantas las hierbas los ríos las cascadas el arco iris todo y era de esperar que ya en este segundo ensayo todo le quedara perfecto y no le quedó perfecto entonces que hizo Dios dijo no yo no vuelvo a hacer eso olvídese yo lo que voy a hacer es que le voy a poner en la mentalidad a la gente que yo hice todo por evolución que a medida que me voy dando cuenta de un error en las especies yo lo corrijo y le voy a decir a Allan Kardec en el año 1857 que en el libro de los espíritus ponga eso que yo hice esto por evolución y dos años más tarde en 1859 le voy a decir a otro francés a Darwin que escriba un libro que se llama el origen de las especies y que diga lo mismo que yo hice todo por evolución y solucionar el problema y el asunto que volvieron a hacer pues algunas personas van a decir que en el año 2012 yo voy a acabar con todo para volverlo a hacer pero eso es mentira yo no me sacaron el cuento que los indios mayas que yo no sé qué que los aztecas no yo no he dicho eso empezando porque ustedes ya lo saben me dio mucho trabajo volverlo a hacer pues si eso le pasó a Dios no fue a ser no fue capaz de hacer las cosas ya listo dio una vez perfectas será que un zumbambico de por allá Medellín Colombia llamado a Javier Giraldo va a ser capaz de hacer las cosas bien y ya pum no que se olvide que se baje esa nube como le parece va a trabajar en ministeria y quiere que el tablete le quede una vez perfecto que la mesa le quede una vez perfecta que el otro no lo hizo perfecto ni Dios para hacerlo es un zumbambico por lo menos perfecto si eso es un zumbambico eso le decía la abuela yo me acuerdo o la mamá entonces te perdonas por haber creído que podías hacer las cosas más perfectas que Dios si entonces perdónate por esa ansiedad y hacer las cosas ya y buenas no ya no tienes que volver a desbaratar lo que hagas simplemente corrige el error listo listo vas muy bien ahora vuelve a revisar en todos los rincones de tu alma y de tu corazón a ver si hay algo más que hoy quieras modificar o retirar de ti me gustaría modificar la envidia a veces tengo envidia por mi hermano la gente que consigue más fácil que yo mira nosotros los que venimos a este planeta tierra venimos a aprender las materias que en este planeta se enseñan que básicamente giran en torno al perdón y el desapego porque en otros planetas en otra galaxia se enseñan materias diferentes y a cada estudiante que está en niveles diferentes de evolución a los otros estudiantes le van dando las herramientas que necesita para lo que tiene que aprender entonces hay espíritus que tienen que aprender el manejo de la riqueza y el poder y le van a dar riqueza y poder hay espíritus que tienen que aprender a ayudar y a socorrer a los demás entonces le van a dar un uniforme de bomberos o de enfermera o de médico hay espíritus que tienen que aprender a participar de la creación entonces le van a dar inventiva genialidad para que creen vacunas para que hagan edificios mejores para que hagan represas para generar electricidad a cada uno le van dando los instrumentos que necesita según el nivel de evolución en que esté y la materia que esté aprendiendo en ese momento en ti en este momento no está aprender el manejo de la riqueza y el poder otras materias distintas la aceptación la paciencia la tolerancia no tener ira perdonar en otra existencia posiblemente pasaste por riqueza o lo vas a hacer en una vida siguiente pero esta vida no tiene esa materia incluso vamos a ver si la luz autoriza vamos a buscar alguna vida pasada tuya en la que haya sido muy rico hombre o mujer o extraterrestre voy a contar desde uno hasta cinco y si autorizan ya sabes cómo hacerlo el portal la puerta dimensional está en los sueños te ubicas en un sueño y una vez que estés allí pasas la puerta vas y buscas una vida en la que hayas sido rico o rica uno dos tres cuatro cinco ninguna ninguna no entonces ahora busca hacia el futuro porque tú y yo somos espíritus y no tenemos limitación de tiempo busca en tus vidas futuras a ver si en alguna lo vas a hacer en esta en esta no mucho poder ajá simplemente comodidad pero en esta extraño lo que muestra te voy a dar una definición de millonario ¿qué piensas tú que es un millonario? yo pienso que había un hombre tan rico tan pobre tan pobre que lo único que tenía eran blancos ajá tenemos una definición similar si no no soy soy cómodo en no que tengo ajá pero tengo gratitud de la gente ajá esas son cosas esas son cosas que como decía tu abuelo no hay con qué pagarlas o sea que ningún millonario las podría comprar millonario no es el que tiene mucho dinero millonario es quien necesita poco Pablo Escobar tenía muchísimo dinero y propiedades y murió como un pobre en el techo de una casa entonces ahora si te aceptas así como eres con lo que tienes soy rico eres rico soy muy rico entonces disfruta esa sensación que estás sintiendo bueno ahora antes de regresar voy a pedir permiso a los maestros espirituales a ver si autorizan tu comunicación con la abuela Berta o con don Carlos el que era vecino de ustedes mi amigo la comunicación si lo permiten es espiritual es psíquica es telepática es mental pregúntale a don Carlos al abuelo que si él está bien donde está veo que ya te respondió voy a poner tu mano en tu corazón para que sientas todo ese afecto que te está enviando don Carlos si se siente bien está bien donde está ahora aprovechando que está ahí don Carlos pregúntale que si ya él está en la luz si está en la luz pues es el momento preciso para que don Carlos pida autorización para llevarse tu tartamudez porque no la necesitas eso venía de la vida de Gabriel ya no la necesitas y don Carlos hoy se la puede llevar a la luz ¿se la va a llevar? sí entonces entregasela gracias viejito de cascarrayas ¿qué te está diciendo don Carlos? y yo por qué era tan grosero con él yo le dije es que viejito marica todo el tiempo me acuerdo que es nada ahí pasa a volver a sacar esa navaja yo huevón ¿qué por qué tiene que decirle así? aquí están cascarrabias de tumbo a puerta a tomar todo ese rastro que tenía güera ah ya lo tumbo albita es que esa man de cucaricia que tenía un Jamie hombre Carlos no vas a cambiar ni allá hombre no 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 tienes remeje ya te quedo callado pregúntale a don Carlos ¿qué consejo te quiere dar para esa segunda fase de tu vida futura que comenzó de par de amor de alegría de seguridad de confianza de perdón que no me preocupe que cada quien tiene que vivir su vida que iba muy pleno con la bebé que viene que siga de fiel con mi esposo con mi trabajo que siga rezando don Carlos ¿cómo así que rezando? si rezar es repetir es repetir una cosa sin sentirla eso no tiene valor eso es como una lora a la que uno le enseñó el Padre Nuestro eso es como grabar un CD y ponerlo en la grabadora con toda la letanía los mil jesuses un rosario eso es rezar no es el rezo es el que hace él que siempre pide por los demás eso es orar eso sí es bonito lo que salga del corazón con palabras propias no es la supuesta inspiración que otra persona tuvo en un pasado que deje ese mal genio que que vio que él lo llevó a la tumba ese mal genio yo leí que cambiara afortunadamente ya ese puto genio lo cambiaste hoy sí gracias me da gracias por la amistad que le di fue muy corta no fue ni a la novena me está reclamando eso que no fue el entierro pero yo jugando que no quería verlo allá pero sí fue a visítate a tu casa quedaste feo como era yo me sigue reprochando a por mí es una escantaleta que le cuide a Alba sí yo le digo que le perdone está sufriendo mucho por Alba y que salva con él la hija ok dile que si le quiere enviar alguna alguna razón un mensaje a su hija el viejo el que murió muy triste porque antes de morir él fue y la buscó porque él la echó de la casa y dígale que que la amó con toda la fuerza y el corazón que la ama con toda la fuerza y el corazón que lo perdone yo se lo iré quedó triste se quedó callado ok lo pone triste Alba dile que tranquilo que tú vas a estar pendiente de Alba listo te tranquilizo el hombre bueno cuando quieras te despides de Don Carlos para que siga su proceso en la luz porque ya nosotros estamos próximos a regresar ya se fue bueno ahora que está lleno de todo ese amor de toda esa paz de toda esa felicidad de toda esa paciencia toda esa tolerancia consideras que ya estás preparado para regresar ahora sí a disfrutar de ese primer día de tu vida futura que comenzó sí ya voy a cierre entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y allí comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón y de tu alma comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti tu esposa tus sobrinos tu futura bebé abrazos sonrisas alegría felicidad positivismo paciencia tolerancia ternura éxito triunfo ahora sí te puedes expresar bien ya sin dificultades de tartamudez has sido sanado ya puedes disfrutar de la vida y de todo lo que te rodea voy a contar voy a contar de unas cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirá fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz lleno de alegría lleno de felicidad lleno de positivismo lleno de éxito lleno de seguridad lleno de confianza todos esos regalos que traes en ese equipaje y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirá fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar va a despertar todo un campeón alegre feliz positivo lleno de amor lleno de paciencia lleno de tolerancia lleno de todos esos regalos que traes uno comienza lentamente a regresar abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente de tu cuerpo al llegar a cinco y olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comenzaste la segunda fase de amor de alegría de felicidad de éxito de positivismo dos sigue regresando te sientes livianito livianito como flotando tres saca de ti cualquier cansancio o dolor que haya quedado no lo necesitas fuera cuatro sigue regresando prepárate que vas a despertar muy muy feliz con una felicidad inmensa que no cabe en tu corazón ni en tu cuerpo se desborda una alegría indescriptible preparado cinco despierta excelente excelente me gustó que se ponía viejito cuando estábamos en el proceso tú eras consciente del ruido de la calle no mate el reloj escuchabas el reloj si señor pues pongamos el reloj para que entiendas lo que se trata mira que oído tan agudo tenías que alcanzabas a escuchar el tic tac del reloj si escuchaba mucho de la calle no y el reloj está a cuatro metros de nosotros o tres ¿qué más escuchabas? no no más todos ¿y escuchabas cuando yo caminaba por aquí? si caminabas y pasabas una voz si y de pronto se te cayó un lapicero así es aquí en mi hombro ajá es como si tuvieras dos conciencias una conciencia y hay otra aquí a veces no cree que no está haciendo eso y el final sí hasta luego tiende que se han abierto y no se abre excelente ¿recomendarías este tipo de terapia a otras personas? unas que ¿qué diferencia hay entre el Javier de este momento y el Javier de hace tres horas? me siento no me siento como con ese peso en el pecho no me siento triste me siento súper bien no sé cómo expresarle eso me siento súper bien esta experiencia tan bonita ¿tú permites compartirla? sí bueno para que nos quede la fecha en la película ¿qué día es hoy? 22 viernes junio junio 22 del 2012 y empezamos a las 5 de la tarde y son las 7 y media ya de la noche no lo sentí ¿cuánto tiempo pensaste que llevabas ahí en el sillán? 15 minutos no me siento nada que entraba me siento súper descansado siento súper bien 15 minutos y en realidad fue mucho más de una hora dos horas Medellín, Colombia hipnosis terapéptica Aurelio Mejía y 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 Gracias por ver el video.